hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal inversiones seré el día de ayer nuevamente te estuvimos dejando por acá información de calidad te dimos la super hembra de new york ranger frente a los invictos hasta ayer florida panther en la nhl te dijimos que estaba pagando 2.40 pero terminó pagando 2.55 en la nba te dijimos que en el juego entre miami y denver se enfrentaban las dos mejores defensas pero que nos gustaba la baja moviendo las líneas de 204 hasta 210 anotaron 209 puntos es la importancia de mover las líneas en ciertos juegos también tenemos la victoria para boca juniors para memphis chris list y dallas maverick con hándiga de menos 4.5 y en nhl la victoria para washington capital pasamos con la información para el día de hoy en la nhl ottawa estará visitando a boston post on como local tienen un promedio de goles permitidos de 1.75 mientras cotaba como visitante permite 3.5 goles por encuentro nos quedamos con la historia para boston pasamos al segundo encuentro carolina visitando a tampa los huracanes de carolina en sus últimos cinco juegos tienen un promedio de goles anotados de 3.4 mientras que tampa tiene un promedio de goles anotados de 3.8 en sus últimos cinco juegos así que nos quedamos con el over en 5.5 pasamos al encuentro entre florida panther visitando a new jersey debe florida esta temporada tiene un promedio de goles anotados de 4.1 mientras que new jersey solamente de 2.5 nos quedamos con la victoria para florida panther que también tiene una de las mejores defensas de la liga pasamos al encuentro entre el montón hoy ver visitando a drink detroit red wing en este encuentro vamos a quedar con el over en 5.5 ya que el montón esta temporada tiene un promedio de goles anotados de 4.4 y detroit de 3 así que nos quedamos por la alta 5.5 en el encuentro de pingüinos visitando a chicago blackhop nos quedamos también con la alta del juego en 5.5 ya que de los últimos 16 encuentros de pingüinos como visitante en 13 de ellos se ha dado el over y por último san jose estará visitando a calgary las llamas de calgary en este encuentro calgary llega con un promedio de goles permitido de 2 y de goles anotados de 3.6 así que nos quedamos con la victoria para el equipo local calgary pasamos a la nba y nos vamos al juego entre el jazz de utah recibiendo a atlanta huff en este encuentro le vamos a asignar a el jazz de utah un handicap de menos 3.5 en su último juego el 4 de noviembre en atlanta el jazz obtuvo la victoria 116 a 98 y que nos quedamos repito con la victoria para el jazz con un handicap de menos 3.5 y por último en el juego entre portland visitando a los clippers nos quedamos con la victoria para la hembra del juego que será portland en su último buen encuentro el 29 de octubre la victoria correspondió a portland 111 111 a 92 siendo más por el día de hoy les deseamos éxitos a todos en sus apuestas